¡Muy buenas punchos seguidores y punchos seguidoras! Y bienvenidos a un nuevo video más para el canal sobre Inazuma y de Bengo Cronestones competitivo Y bueno, en esta ocasión, después de los cuartos, que realmente no eran cuartos, o sea, era como, no sé, 6 jugadores Que eran 3 grupos de 2 contra 2, o sea, de 1 contra 1, básicamente, como estáis viendo los partidos Pero no eran cuartos como tal, pero bueno, el caso es que tuvimos que hacer una repesca, ¿vale? Y mientras estaba haciendo la repesca, pues decidí emitir la semifinal 1 y luego, posteriormente, pues iba a hacer la semifinal 2 Y así, pues, tení las dos semifinales de Crono, que yo creo que es algo que bastante gente quería En plan, ver todos los partidos importantes, por así decirlo, así que ahí está En la otra semifinal, o sea, en la repesca, a ver, os pongo la situación, ¿vale? Hernán, que supongo que la mayoría le conoceréis, muy buen jugador de Cronestones, ganó a Ferjo, ¿vale? Y Bardock ganó a Telix, Telix ya, lo visteis en el anterior partido, básicamente Pues jugó contra Bardock y Bardock ganó por muy poquito, pero ganó Entonces, Telix y Ferjo, por ser los que más ajustado quedaron contra sus rivales Tenían que hacer una repesca entre ellos Y ahora mismo se estaban jugando cuál de los dos iba a pasar, básicamente Y entonces, pues, se estaba haciendo la repesca, como digo, Telix-Ferjo Y mientras, en pantalla se estaba emitiendo la semifinal número 1, que era Bardock contra Álvaro Bueno, primero Álvaro contra Bardock Álvaro eligió el campo del agujero, el Ragnarok Y vemos el equipo de Álvaro, ¿vale? Es que, a ver, este es el equipo de Álvaro, ¿vale? No sé si se para a mirar a sus jugadores, pero bueno Hacemos un vistazo rápido al equipo, ¿vale? En la portería, Drácul En la defensa, Kondo, Agnet e Incus Agnet por ilusión deslumbrante Kondo por acrobacia robótica Incus, no sé si caída prehistórica No sé si lo aprende realmente, pero se le puede enseñar, así que sin problema Y la idea es que Drácul, como es de montaña Se ha cubierto por Agnet, que es de bosque Entonces, si uno consigue regatear a Agnet Pues que Drácul esté ahí para cobertura de afinidad Pero eso realmente no importa Porque, al fin y al cabo Las afinidades, pues, los jugadores pueden tener Cualquier tiro de cualquier afinidad Cualquier parada de cualquier afinidad Así que da un poco igual Luego arriba tienen Álvaro tiene 8, Lightning, Kaesar y Jib Kaesar y Agnet harían doble Porque son ambos de bosque Jib, al ser de fuego, sería cobertura con Incus ahí abajo Y 8, pues, no tiene nada que ver con Kondo Así que, pues, 8 está ahí Para cobertura con lo que tiene arriba Que son Bulpín, Lancer, Poseidón y Ñord Bulpín haría cobertura con 8 Lancer podría hacer un doble con Kaesar En ese caso Poseidón de montaña, pues, para cobertura junto a Kaesar Y Ñord de aire para cobertura junto a Jib La verdad, lo de las afinidades lo tiene perfecto En mi opinión, es algo a lo que yo le doy mucha importancia Y, bueno, los jugadores que usa me parecen fascinantes O sea, un diseño espectacular Y no ves a nadie que sea muy, muy usado O sea, Agnet y Kondo, bueno, pues Por la acrobacia robótica Y los yendo eslombrante Pero, coño, también uno quiere ganar, ¿sabes? Es que esa también es la cosa Pero arriba, Poseidón O sea, arriba Poseidón, ¿sabes? ¿Dónde has visto tú un Poseidón delantero? Pues a Álvaro, ¿cómo no? Bueno, va a ir pasando a los jugadores, ¿vale? Así que podéis ir parando el vídeo En los que os interese más En los que os traiga más curiosidad No sé si va a sacar a todos Pero, bueno, de hecho Va a hacer un post en 3D Juegos con su equipo, creo Así que, ahí está De hecho, ahora mismo está viendo su equipo, ¿vale? O sea, es Álvaro el que hostea Y está... ¿Es Álvaro el que hostea? Es Álvaro el que hostea, ¿no? Porque es Dark Soul Sí, pero creo que estábamos viendo La perspectiva de Bardock, sí Aquí lo estaba viendo Bardock Pero, guau Tor de portero con ciclón oscuro, he visto Guau, flipas En fin Vais a ver la perspectiva de Bardock, ¿vale? Así que Álvaro, pues, será el que vaya de azul Y Bardock será el que va de rojo Pero, bueno, estáis viendo todos los jugadores, ¿vale? Así que podéis pausar el vídeo O sea, vamos Os ha dado tiempo de sobra, si queréis Lo digo porque Álvaro, pues Va bastante potente Ya lo veréis Y este es el equipo de El Ultra Genesis El equipo de Bardock Que Veis que tiene una Auténtica barbaridad de montaña En el equipo En plan Ada, Kayon Samner Kondo Drácul O sea, una auténtica barbaridad de montaña Y como digo, pues aquí también Pues, bueno Iba a decir Podéis pararlo, pero Pero No sé si ha dejado tiempo Para verlo Creo que no ha dejado Pero bueno, da igual Está haciendo cambios Metiendo a Willy Lo estáis Viendo Y organizaba Dark Soul Álvaro, ¿vale? Así que En principio Bardock va a tener Un poco de lag Es así, ¿vale? De hecho Haré pronto el vídeo, ¿vale? De lo de Como no tener lag O como tener el mínimo lag En crono Pero bueno Agnet lo cambia por alfa Alfa de defensa, ¿vale? O sea Pensad esto en vuestra cabeza Alfa de defensa Pero bueno Allá va Se nota que Va un poquillo a tirones Es lo que tiene el crono Pero bueno Vamos a centrarnos en Comentar el partido, ¿vale? Primer Miximax Veremos sin notar Y no creo que tarden mucho En hacer las jugadas Alvaro No se lo pensaba demasiado Ahora estamos viendo La perspectiva de Bardock No sé si digo Vicente o Bardock Es que es el mismo, ¿vale? Es la misma persona Ahí está Wolfram Miximax Axel Blaze adulto Creo Una potencia Exagerada O sea Bastante exagerada Y ahí vemos a Dracul Dracul que justo va a interceptar A Wolfram Así que veremos Cómo Cómo lo hacen por ahí Vale Dracul saca a Agnet De hecho Lo ha decidido así Bardock Y veremos Vale Álvaro saca a Dracul Saca a su Dracul portero Dracul portero, ¿vale? O sea Atención con eso Pero lo hace bastante rápido Hace un regate por ahí Fijaos en la forma de jugar de ambos O sea Es que ya es otro nivel De hecho Este Wolfram No sé si tiene sangre sobre llanto Creo que puede ser que tenga sangre sobre llanto Perfectamente Entonces Va a ser bastante bestia Si llega a portería O sea Va a ser bastante bestia 1100 Saca por ahí Ambos eran de mi clan, ¿vale? Tanto Tanto Álvaro Gamer Como Bardock Eran de mi clan Así que Era difícil O sea Realmente se tenían que cruzar Ya estábamos en semifinales Ya quedaban cuatro personas Y Era una pena que se cruzase en ellos Pero Tuvo que ser así, ¿vale? Porque se tuvo que hacer una repesca y tal Así que Bueno Saca Condo defensa No sé realmente con quién tiene mis y más Pero queda bastante chulo Y Dracul Trans Evans Eso Bastante Obvio Por el color de pelo Por el color de pelo y tal Y ojo porque le llega el balón Uuuh Ahí se lo hizo bastante bien Bardock Y dio sin querer la super táctica Porque pensaba que le iba a coger Álvaro Y ojo a los pases que se está haciendo ahí Bardock Hace ahí un regate O sea, fijaos, ¿eh? Fijaos Como están jugando, tío Luego la gente me dice Puncho, pero es que Alabas mucho a los de tu clan Pero capullo Hay que Hay que alabar las buenas jugadas No sé Digo yo Gus lo tiene con Sound, ¿vale? Alpha lo tiene Ahí de defensa con Big Big Longboat Por la otra técnica Así que Ahí está Ahí está Minstrel Minstrel realmente no sé con quién puede tenerla Ah, no Con Lusafar Sí, cierto Aquí Álvaro No deja que se acerque Bardock Y mete super táctica Formación cabrazón Que todos los pros la usan Yo no sé No es el motivo, tío Porque me parece súper random Donde cae Pero bueno Fijaos, ahí Njord Acaba de atravesar un jugador De Bardock Y veremos Si con la caída prehistórica Se la consigue quitar a Willy Willy irá con Himno a Atenea, ¿no? No Hora Celest ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, no, vale Willy era el que defendía Vale Iñor se va con Hora Celestial Vale, pues curioso Willy con caída prehistórica Bastante curioso Y ahí estaba buscando Sangre de Sorrianto Se veía bastante O sea, quiero decir Era bastante cantoso Que Wolfram estaba buscando Pues Álvaro, mejor dicho Estaba buscando Enfrentar a A los jugadores Para conseguir ese Sangre de Sorrianto Vale Decían que si no podían ver La DS de Álvaro Álvaro creo que tenía El juego en digital Puede ser Entonces no había forma No había forma Y si no lo tenían digital Pues se puso Bardock en cámara Y ya está Tampoco Tampoco hay más Creo que ya Puede que el Sangre de Sorrianto Estuviese Activado O fue Con Wolfram Segunda oportunidad No lo sé La verdad Creo que el Sangre de Sorrianto No estaba activo O sea Creo que Creo que no estaba activo Pero bueno Le llega el balón a Wolfram Y tira a portería Eso sí Va a haber muchísimos Defensas Incluido un Kondo Con Miximax Que están ahí Para bajar el tiro Así que La puede parar O sea La puede parar perfectamente Y aquí yo creo que La afinidad va a ser Bastante importante Y Álvaro realmente Cambió muchísimo Su equipo Desde Que estuvo en mi torneo De Madrid de septiembre A este O sea Ha cambiado una barbaridad Y ojo eh Se pone la armadura No sé si este es el momento En el que Se cayó el estadio Puede ser Ojo con Wolfram eh Ojo 6600 6600 de crítico Ahora veréis el chat O sea Ahora veréis el chat Que barbaridad O sea Pero un crítico De 6600 O sea A donde vas Aquí cuando redujo Casi mil el poder Eh Fijaos Fijaos O sea Esta Era una auténtica locura Tío El chat se volvió loquísimo Y nosotros en el En el En la Esta de al lado Tío En la sala de al lado También flipamos O sea Pero es que tú imagínate Tío De hecho Yo creo que Necesita un crítico Para pararla Realmente O sea A ver Obviamente necesita un crítico Pero también necesita Pues eso Adivinar la afinidad Eh Saca 2800 Que es muchísimo Vale Es muchísimo Pero Segunda oportunidad activada Según me están diciendo por aquí Segunda oportunidad Eh Una locura O sea 6600 Es que es una Auténtica idea de olla Y además Le adivinó la afinidad O sea Probablemente Si no hubiese sacado crítico No habría sido gol O sea Probablemente no Seguro Porque Kondo había usado La muralla Creo Luego Samner Había usado otra muralla Pero Además iba en volea ¿No? Puede que fuese en volea El tiro O sea Una auténtica locura O sea 6600 Un récord absoluto De potencia En un torneo Creo Creo que nunca se ha hecho Esa burrada Sin gran plan Ni sin nada O sea Exagerado O sea Exageradísimo Le llega el balón a Nathan Pero Jif Lo coge Aquí Bardock Tenía que estar Defensivo Porque Yo creo que Lo principal era que Wolfram No llegase a portería Porque tenía la segunda oportunidad Entonces Con la segunda oportunidad Sacaba 3300 en volea Probablemente 3100 sin volea Así que Ahí la vuelve a recuperar La táctica La empleó ahí mal Bardock Pero por lo menos Recuperó el balón Por un porras Así que Atención ahí a los pases Pero es que Álvaro cogía todas O sea Álvaro cogía Todos los pases Como lo haces Contra un tío Que te coge Todos los pases O sea Una locura Una auténtica locura Encima de la aura celestial De 8 Es muy potente Y se va de De Nathan adulto 700 tío O sea 700 vale Y ahí creo que No sé si fue anticipación No Simplemente la cogió Y el láncer como no tiene defensa Pues esto va a ser un paseo para ida Oh No pues ha sido crítico Esto tiene que ser crítico Porque No es normal que O iba en doble Crítico Ya sabía yo que Complicado Y ojo porque el balón le llega a Wolfram otra vez Y tira O sea Es que realmente no le da tiempo Hacer super táctica A A Bardock O sea No le da tiempo porque Álvaro no deja Que así sea Aquí fue con escena nocturna Para evitar La bimano La Posible bimano Y saca 2400 Con la segunda oportunidad Que realmente no es mucho Porque escena nocturna no tiene mucha potencia Pero Le volvió a adivinar la afinidad Ciclón oscuro Esta vez sí que la paraba 2300 Esto es adivinar la afinidad O sea Por potencia Más o menos En potencia neutra Van a sacar lo mismo Pero esto vale adivinar la afinidad Pero le cae el balón a Lancer Y no sé si aquí la recupera Tezcal Creo que sí Madre mía Es que es un partidazo tío O sea Son de estos partidos Que es que tienes que verlos O sea No puedes perderte Estos partidos Hay que destacar que Oscar está Que Oscar no Que Oscar está en el chat Ahí comentando Y me lío Que Álvaro está organizando Así que realmente no es Una locura el resultado O sea Aparte que está aguantando bien Sabiendo lo que es Álvaro Y que está organizando Pero Aquí ya fijaos desde donde tira O sea Fijaos desde donde tira Y creo que Álvaro Sigue con la segunda oportunidad Puede ser Creo que No sé si lo tiene calculado Pero Creo que sigue con la segunda oportunidad O sea Los PTs realmente No los ha recuperado Así que Sigue con la segunda oportunidad ¿No? Ayudo licántropo 3100 Sigue con la segunda oportunidad A esto va Es que adivina la afinidad O sea Vimano se la vuelve a adivinar Y creo que no la para Creo que esta vez No es suficientemente fuerte 2080 Incluso con la adivinad Con la afinidad Adivinada Madre mía Joder Vaya palabra No consigue pararlo Y segundo gol de Álvaro Esto ya es más en su tónica Álvaro Había llegado aquí Ya os digo Con resultados bestias O sea Álvaro Ha cambiado su forma de jugar mucho Desde septiembre Desde mi otro torneo Y se ha vuelto Mucho más agresivo En el sentido de Más ofensivo Y yo creo que lo estáis viendo ¿No? Además Gives da Zayui Una Predict Por así decirlo Y la gente en el chat También estaba loquísima Ese Wolfram Decía Oscar Aquí creo que Pues Willy se la quita Obviamente tiene armadura Tiene esa ventajilla Que es suficiente Para quitarle el balón Aunque no que te crees Que saca demasiado O sea Es una armadura Que bueno Ahí está La gente en el chat De que estaba Era una locura Aquí saca el Missy Más de Willy Probablemente buscando Pues Sangresorio Yanto Puede ser Dice uno Tendría que estar Wulping baneado Está muy roto No, no, no Lo que está roto Es la segunda oportunidad Que sea Wulping Pues es indiferente ¿Sabes? No No sé Dos Segunda oportunidad Y dos ultra técnicas Pues es lo que hay Es lo que hay Ahí está Un duelo de espíritus guerreros Aquí todo el mundo Sacando espíritus guerreros Vaya fiesta No es que Wulping esté roto Es que Álvaro lo usa de puta madre Decía Bizar Y es que es eso O sea Realmente es porque Sabe usarlo Aquí Ataque táctico No, no uso No uso nada Bardock Formación caparazón Se la quita a Willy Se libra de problemas Y le vuelve a caer a Njord Que cae al centro del campo Pero se va a enfrentar a Gusbacke Que yo creo que no va a tener problemas Además va junto a Jeeves Así que Hora celestial fácil Fácil se va Este Roca tiene Gusbacke Yo a Gusbacke realmente no le pondría Ninguna técnica defensiva Pero bueno ¿Qué voy a saber yo? O sea, vamos a ver Estamos viendo a dos jugadores Que tienen un nivel altísimo Bastante más alto que el mío En Crono Entonces Si yo os parezco bueno Lo que estáis viendo Es mejor O sea, creedme Creedme porque Porque es así Hay gente que le parezco El mejor Pero ni de coña O sea Ya te digo yo que ni de coña En Inazuma 2 Pues bueno En Inazuma 3 Me voy defendiendo Pero en Crono ni de coña O sea, estáis viendo Jugadores que Que son buenísimos Básicamente Se va Ebony Ahí el pase Ahí el pase creo que Bastante raro Pero fin de la primera parte 2-0 para Álvaro No sé que estaba diciendo Que Poseidón era La carta maestra de Álvaro Que creo que mostró En un partido No, creo que lo mostró En este partido A Poseidón Y es que es muy bueno O sea Poseidón Lo vais a ver Es una locura Ese Poseidón O sea En general El equipo de Álvaro Tiene muchas sorpresas Tío Tienen cosas Que no te esperas Vale Todos hemos jugado a Crono Pero Estamos viendo cosas Que yo Ni hace un año Ni hace medio año Me habría imaginado Tío O sea Sacar 6600 Con un crítico Porque tiene la suerte De su vida Obviamente En un torneo 6600 Sin gran plan Tío O sea es que Es una Es una isla de olla Tío Son Son cifras absurdas Tío Vale Y ahí le vuelve a caer El balón a Wolfram Que probablemente vaya A carrilear Y aquí quizás Se le acabe el Miximax ¿Puede ser? No De momento Sigue con el Miximax Le ha recuperado los PEs Al parecer Con pausas técnicas Y tal O sea Lo tiene todo calculadísimo Tío Es increíble Tiene el timing Perfecto Ahí se va con Esferas luminosas Que pues sin espíritu guerrero No saca una locura Pero le sirve Para irse de ese jugador Y ya la segunda oportunidad Pues se viene O sea Que se viene Vale Vamos ahí Está buscando La segunda oportunidad Pero Bardock Tiene que defenderse Y utiliza super práctica Porque no puede dejar Que esto siga así Función caparazón Realmente la usan Porque Ojo Le cae a Willy Porque es la que menos gasta Yo creo Y aquí Álvaro le hace Una contra super práctica Que probablemente sea La marcha de pingüinos Así que Esto va a hacer daño O sea Esto va a hacer bastante daño Ahí está Marcha de pingüinos Y Atención La lleva Wolfram Que probablemente Pues La marcha de pingüinos No sé si ha sido La mejor elección Porque realmente Va a tener que esperar A que los jugadores Se quiten el stun Pero bueno Vale Ahí está Realmente no puede hacer Nada Bardock Contra eso Porque la marcha de pingüinos Les deja en una misma posición Así que Ahí El timing perfecto Otra vez Y esferas luminosas Que ya activa La segunda Segunda oportunidad Del partido Ya mete el EG Obviamente no se la va a jugar Lo que sería una locura Sería llevarlo con Sangre Surianto Y segunda oportunidad Pero Si tienes que esperar A que se active El Sangre Surianto Casi que te puedes morir La verdad Así que Segunda oportunidad Yo creo que es la mejor opción Para un torneo Simplemente con tenerlo calculado Y hacer dos veces Un cierto regate Pues Ahí está El balón le va a Njord Poseidón Le va a Njord Y le cae en volea De nuevo a Wolfram Con la segunda oportunidad Activada O sea Bestia O sea Las jugadas de Álvaro Es que son bestias Se mete la armadura Incluso Aunque la adivine la afinidad Si no es crítico Yo creo que no le puede parar O sea Es Es bestia Es muy bestia 3.800 3.800 Sin crítico ¿Qué haces contra esto? O sea ¿Qué haces aquí? Creo que Bardock tiraba de mi mano Porque Era lo más Lógico Perfecto No sé si hizo crítico Creo que no Bardock también Un poquito de mala suerte Por no hacer críticos Y tal Con la suerte que tiene Minster Que es alta Pero Álvaro es intratable Como dice uno en los comentarios Álvaro es intratable 3-0 En la segunda parte Está organizando Realmente sí Pero Que sigue siendo Un partidazo O sea Le está metiendo 3-0 A un tío que ha ganado A Telix Que es muy bueno Un tío que ha ganado A Gibernox Que también es muy bueno O sea Es que Bardock había ganado A gente fuerte O sea Bardock no estaba ahí Puesto por el sindicato Quiero decir Estaba luchando Como un campeón Y Joder Es que son partidazos Los que hemos visto Y estaba poniendo resistencia En cualquier caso Ahí Se la vuelve a adivinar A Álvaro Y ese bullpin Si llega a portería Va a ser un problema Realmente Pero es que Álvaro Te está Te está presionando Todo el rato O sea Por los pases Las predicts Todo O sea Te está haciendo Una presión increíble 2.600 de esferas luminosas ¿Qué haces contra eso? Pero aquí fijaos Los pases Como los tiene Tío calculados Y todo Ahí se le fue Ciertamente Pero aquí Fue misclick De Bardock Por esa super táctica Y Eida consigue la anticipación Lancer no tenía PT Así que Eida Va a conseguir sacar El balón de ahí Pero es que como llegue Wolfram Ya sabemos lo que va a pasar O sea 3.800 ha sacado Creo que tenía apoyos En cualquier caso Tenía algún apoyo Porque si no 3.800 Iba a embolear realmente Pero creo que había Algún apoyo de por medio Ojo Poseidón Porque se enfrenta a Ebony Ebony va a tirar Decaída prehistórica Y se la quita Creo que Álvaro Directamente no se la ha querido Jugar ahí con Espada real ni nada Quizá esté previendo Un enlace o algo Para no gastar Puntos ni nada Y ojo porque el balón le llega No le llega No le llega a Gus No puede tirar bardo A portería de momento Y Eida esta vez Si que la consigue Ocho esta vez no tiene Técnica No tiene PT Básicamente Así que Eida Se vuelve a ir Con esa espada real Y veremos a ver En que acaba Le llega a Nathan Nathan que solo lleva La armadura Así que Atención con ese pase Si lo hace bien Puede ser un buen Tear la puerta Y si va a embolea Y todo Puede sacar bastante Y el túnel tornado En teoría se debería ir Ahí está Túnel tornado lo aprende No creáis que es Power 6 ni trucos Lo aprende Ya me veo el típico Ojo Ahí se la ha vuelto a adivinar El pase se ha quedado corto Y Álvaro le vuelve a adivinar Los pases Es que que haces Contra un jugador así Es que No puedes hacer nada Es que Es un juego perfecto Sacar el Missy Mass A Wolfram Eso si que puede ser Lo más Problemático Por así decirlo Y Álvaro vuelve a sacar Mixy Max Veremos quién Lancer En esta ocasión saca Lancer Lancer con Cannon Que es Ves Missy Mass Y sale Eso Pero Muy poco visto También es el Lancer Y veremos si puede Con Samner Poseidón delantero Impone mucho Realmente Poseidón delantero Es bueno en el 3 Es bueno en el crono Poseidón delantero Da igual donde le pongas Poseidón Pues es Poseidón Aprende otra técnica Te sirve para cualquier cosa Además tiene Suele tener buen tiro En los juegos No sé por qué El Poseidón Sobre todo en los De primera generación Aquí le mete otra formación Caparazón No puede dejar que El balón llegue a Lancer Ni Poseidón Ni nadie Así que Se la quitan encima Y le cae A Gus Gus que no tiene mucho regate Así que veremos como lo hace Pero Caesar Está ahí para quitársela Ojo porque Se la lía Se la lía muchísimo ahí Se la ha liado muchísimo Álvaro Han movido los jugadores Para despistar Y se ha tragado El despiste Bardock Y ojo con la desinvocación Desinvocación de De Nazan Que realmente No sé para qué Porque El Pegaso Se pone que potencia Las técnicas de aire No sé No sé Esa desinvocación No me la termine de explicar Está justo de enfrente Del portero Así que va a llegar Con toda la potencia Y el espíritu guerrero De Minster Está bastante gastado Básicamente Volvemos a lo mismo Tiene que ser crítico O al menos Adivinar la afinidad Porque Lancer No tiene activado Ni Sangres Orianto Ni nada Así que veremos No sé si Lancer Con Cannon Puede tener Tres Sangres Orianto Creo que no Pero No se sabe Ahí está Morisco de Vampiro No se sabe Morisco de Vampiro 2400 O sea Unas cifras Tío Y ahí está Ciclón Oscuro Van en afinidad neutra Así que va a ser Quien más poder tenga De por sí Que va a ser Obviamente El Lancer De Álvaro Porque está recién Salido del horno Así que gol Nosotros Yo estaba comentando El partido Pero en la otra sala Vale En la sala Que está al lado Aquí quería Dejarles que se concentraran Y 4-0 Para Para Álvaro Ahí está Recuerdo Con esos jugadores Lo bueno es que es un juego fluido No están tardando demasiado Pero ahí Álvaro le vuelve a adivinar Y cuidado con los pases Que Vale Ahí Keyon se adelanta bien Uy ese porras de Gus O sea Álvaro Vardoch también estaba teniendo Mala suerte Le vuelve a caer a A Lancer Buf Aquí Acoso y derribo O sea Le ha hecho Dos jugadas muy seguidas Esto probablemente sea otro gol Aquí Buf Aquí durísimo Pingo un emperador En esta ocasión Que va a sacar más potencia Creo yo Bueno 1900 Pues no No va a sacar más potencia Esta puede que sí Que la pare Si adivina afinidad Y tal Agujero blanco No A no ser que sea crítico Que no lo es Ahí la afinidad Falló Esperando el mordisco De vampiro Y 5-0 Aquí ya Han sido muy seguidos Los goles Han sido muy seguidos Y sí Como dice uno en los comentarios Esto es rango ese Si no hay sorpresas Y ahí está Pero está organizando Álvaro Todo puede Cambiar en la segunda mitad Pero es que Ahí Vardoch estaba haciéndolo mal O sea Ahí Vardoch Realmente estaba jugando mal Porque se la estaba pasando Prácticamente a Álvaro Y eso No lo podía hacer No No le quedaban súper tácticas Así que Esto podía ser un problema Realmente Dice uno ¿Hay algo en lo que el láncer Sea mejor que Tezcat? Hombre Pues lo estás viendo ¿No? Con best miss y más Casi 2.500 De un tiro normal ¿Sabes? Un tiro normal A ver Mordisco Pero Es un tiro normal ¿Vale? No está condicionado Con sangre sobrellanto Ni nada Así que Vale Ya queda poco para que acabe Enlace de espíritu guerrero Mi estrell Esta Necesita ir con toda la potencia Dice Oscar No 5 ya es mucho Era bastante Aunque Álvaro había metido más Álvaro había llegado a meter más En partidos individuales Que 5 Claro que estaba organizando Álvaro Se sentía en su salsa Y Ha hecho dos jugadas muy buenas Seguidas Que han sido el cuarto Y el quinto gol Pero aquí Bardock se queda vendidísimo Y Quizás sea el 6-0 Aquí ya Vuelve a estar cerca de la portería Así que Veremos si le consigue Adivinar la afinidad Se la adivina Ha usado agujero blanco Así que Puede que la pare De 2.400 Es que es mucho Tío Pero Miester está recién salido del horno En esta ocasión Con el espíritu guerrero Así que Esta Puede que si la pare Y evite el 6-0 Pero Veamos Adivinando la afinidad 5.300 5.300 De crítico En un portero Es salvaje Pero salvaje Y sin el crítico La paraba igual O sea El crítico ese No condicionaba Absolutamente nada Así que Ahí está 5-0 Para Álvaro En la ida De De estas semifinales Así que Veremos como Como lo hacen En el segundo partido Lo veréis Pues supongo que O mañana O en dos días En fin Ya sabéis Estos partidos Los hubo bastante Seguidos El caso Podéis dejar un buen like Si os ha gustado Comentar Favoritos Suscríbete Si queréis estarlo Para más vídeos De Inazoma Y le vengo Cronestones Competitivo Y pues nada Nos vemos en la próxima Así que Como siempre Juguemos al Fútbol